1, 2, 3 Bailar para espantar los miedos y cantar Desatando nudos viejos estás Liberate, date al vuelo Bailar para espantar las penas y cantar Desatando nudos viejos estás Liberate, date al vuelo Muertes luminosas, luminosos nacimientos Muertes luminosas, luminosos nacimientos Lluvias y cielos Rostros del tiempo y el sin tiempo Se tinta y más tinta A ausencias y advientes Ríos y olvidos De vino el bailar Para espantar las penas y cantar Desatando nudos viejos estás Liberate, date al vuelo Música 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 Muertes luminosas, luminosos nacimientos Música 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 Música